Hemos llegado al último día de este mundial, sin duda uno de los momentos más esperados por sus participantes. Están preparados para las Metal Races. ¡Somos el equipo español! ¡Vamos a darlo todo! ¡Vamos España! ¡Vamos a ganar el campeón mundial! ¡Vamos a ganar el campeón mundial! ¡Vamos a ganar el campeón mundial! ¡Somos el equipo Italia y estamos listos para la Metal Races! ¡Vamos a ganar el campeón mundial! 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 ¡Vamos a ganar el campeón mundial!